Si alguna vez el Todopoderoso Cambiar a mi papel Y en vez de ser mujer Fuera yo un hombre Le pediría A ese ser bondadoso Bastante comprensión Y usar el corazón Siempre en su nombre Para dejar de ser Tan rincón la mujer Y darle su lugar A ese gran ser Que somos todas Sería el amigo El hombre comprensivo El compañero fiel Que adora a su mujer Y todo pasa La entendería Y más en esos días La haría yo sentir Que no es un mueble más Que hay en la casa Si yo fuera varón Si yo fuera varón A mi hembra de rodillas Daría yo las gracias Porque yo les pregunto Porque yo les pregunto A todos estos hombres Si saben que es estar Embarazada nueve meses Velando por los hijos Velando por los hijos Atendiendo al marido Cual sirvienta sin sueldo Que ni un beso se merece Hundida en la vida Hundida en la rutina Hundida en la rutina Del patio a la cocina Bailando con la escoba El fregadero Y esas cosas Pero el marido Pero el marido llega Buscando como loco El control de la tele Y ni se acuerda De la esposa Si yo fuera varón Si yo fuera varón Le daría a las mujeres Mi total comprensión Soy toda una mujer De eso no hay duda Porque Dios me dio la dicha De parir un hijo Pero quiero decir Que en este mundo Hay hombres Que solo son hombres Porque la partera lo dijo Porque yo les pregunto A todos estos hombres Si saben que es estar Embarazada nueve meses Velando por los hijos Atendiendo al marido Cual sirvienta sin sueldo Que ni un beso se merece Hundida en la rutina Del patio a la cocina Bailando con la escoba El fregadero Y esas cosas Pero el marido llega Buscando como loco El control de la tele Y ni se acuerda De la esposa Si yo fuera varón Si yo fuera varón Le daría a las mujeres Mi total comprensión No loco No loco No loco No loco El control de la tele